Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Estén al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser los primeros en verlos, les quiero. Uno de los principales acontecimientos en el mundo de la televisión tuvo lugar recientemente entre la famosa pareja de actores El Cinsangui y Bar Arduk. La pareja mantuvo serias discusiones en el medio en el que trabajaban juntos, lo que provocó la salida de Bar Arduk de la serie. El incidente provocó una amplia reflexión en el mundo de las revistas y dio lugar a diversas especulaciones sobre la relación de la pareja. El Cinsangui y Bar Arduk llevan mucho tiempo trabajando juntos en el mismo proyecto, y parece que el cambio en la forma de determinar los límites entre su vida profesional y privada en este proceso ha preparado el terreno para las discusiones. Tras las tensiones en el plató, empezaron a surgir diversas especulaciones sobre la vida privada de la pareja. Según las acusaciones, la discusión entre la pareja se vio con la crítica de Sangui al enfoque profesional de Arduk. Tras la discusión, Bar Arduk tomó la decisión de abandonar la serie. Como motivo de la separación, se creó un intenso estrés y problemas personales en el entorno determinado. Arduk anunció su marcha de la serie con un comunicado en las redes sociales. En este proceso, he tenido que desvincularme de la serie debido a algunas dificultades y problemas profesionales. El Cins y yo hemos resuelto esta situación sin hacerla más grande. Espero la comprensión de todos, hizo un comunicado. La marcha de Arduk fue recibida con gran tristeza tanto por sus fans como por el equipo de la serie. El Cinsangue hizo una declaración en las redes sociales sobre la salida de Bar Arduk de la serie y dijo, las discusiones de las que habló con Bar y este proceso han sido un reto para todos nosotros. Sin embargo, la solución a esta situación se resolvió de alguna manera y llegamos a la diversidad para continuar nuestra vida profesional de la mejor manera. La salida de Bar es también una situación triste para mí. Le agradezco mi comprensión y profesionalidad en este proceso. Las declaraciones de Sangue enfatizaron los esfuerzos de la pareja por proteger su relación y su enfoque profesional. La difusión de la serie de Bar Arduk tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación y causó un gran eco en el mundo de las revistas. Los fans interpretaron de diversas maneras esta crisis vivida por la pareja en las redes sociales y la separación de Bar Arduk. Mientras que algunos fans expresaron su apoyo al entendimiento de Arduk y Sangue, otros criticaron la relación y la vida profesional de la pareja. La salida de Bar Arduk de la serie ha provocado algunas preguntas sobre el curso de la serie. Los productores anunciaron que continuarán con la serie a pesar de la marcha de Arduk y que buscarán un nuevo personaje o actor. El equipo de la serie declaró que están a la espera de que continúe este proceso y sus conceptos. Era una curiosidad como el Zinsangue y Bar Arduk seguirían un camino después de este incidente. Se espera que la pareja comparta más detalles sobre su vida profesional y sus componentes privados. También se espera que cubran información sobre las características y planes profesionales de ambas personas. La pelea entre el Zinsangue y Bar Arduk en el plató y la salida de Arduk de la serie tuvieron una amplia repercusión en el mundo de las revistas. Este incidente puso de manifiesto una vez más cómo se entrelazan la vida profesional y la personal y cómo esta situación puede acarrear dificultades. Este proceso vivido por la pareja puede ser un importante punto de inflexión en la forma de gestionar tanto sus propias vidas como sus proyectos. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.